El de Escobar, el de Escobar baby Baby no dudes solo debes llamar Que por ti paso bebé, escápate conmigo De ese man que no te valora Y dale suelta ese HP Vete cantando y se te boté Si la ti no te valora Y conmigo no te sientes sola, confiesa Y dile que yo soy tu favorito Cuando lo hacemos en mi sabana Dile que yo soy tu favorito Con él las ganas ya no existen ya Y si le duele Dile que conmigo gana con él pierde Dile que yo soy tu favorito Cuando lo hacemos en mi sabana Y yo no sé, yo no sé Por qué sigues con él viviendo un desengaño Si todos saben que a ti te gusta el chico de barrio Y olvida ese bobo, eres mucho pa' él Conmigo haces lo que no haces con él Y si decides apostar por ti, contigo estaré Por eso vuela Conmigo dale, angelito vuela Un tesoro con un pirata que no lo valora Y dile que yo soy tu favorito Cuando lo hacemos en mi sabana Dile que yo soy tu favorito Con él las ganas ya no existen ya Y si le duele Dile que conmigo gana con él pierde Dile que yo soy tu favorito Cuando lo hacemos en mi sabana Estás con él y estás vacía Y por falta de amor eso a ti te obliga A ser infiel Huyendo de tu agonía Y buscando amor, cariño y alegría Y ya no aguanto, nena, te quiero a diario Sabes, estoy pa' ti, cuéntale, es necesario El protagonista, letra en tu diario Yo me he vuelto tu mal necesario Por eso vuela Conmigo dale, angelito vuela Si todos saben que a ti te gusta el chico de barrio Baby no dudes, solo debes llamar Que por ti paso, bebé, escápate conmigo de ese man Que no te valora Y dile que yo soy tu favorito Cuando lo hacemos en mi sabana Dile que yo soy tu favorito Con él las ganas ya no existen ya Y si le duele Dile que conmigo gana con él pierde Dile que yo soy tu favorito Cuando lo hacemos en mi sabana Dile que yo soy tu favorito, baby Señor Philly Déjale saber cómo es que lo hacemos Y demuéstrale que seguimos siendo los favoritos de la calle Este es Cumbar, baby Este es Cumbar, baby El Amel Negro Recuerda que siguen siendo tus románticos de siempre Ha 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 He 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 Gracias por ver el video.